hola bienvenidos nuevamente esta semana voy a hablar de musamán de la tafa ya ha hecho su presentación veamos rápidamente la empaquetadura con la cual viene la casa de la tafa intenta que simular obviamente la piel de la serpiente tiene relieve aquí podemos ver el nombre perfume el nombre de la casa bueno adentro es colchadito bien la verdad que lo que vale 27 euros la presentación es de este año 2022 viendo la presentación dices bien está bien pagado aquí vemos la serpiente en el medio todo aquí también la tapa bueno vamos a atomizar rápidamente y hablar de las notas bueno como notas de inicio esto tiene lo que es mandarina lavanda y azafrán en la fase media tiene geranio cedro y en la fase de fondo incienso ámbar y cistos existos que le va a aportar una sensación así ambarada por momentos además que sirve como fijador por ahí leñogos o algo que sientes de inicio pues te da la impresión que tuviera cuero no lo declaran literalmente sin embargo esto tiene azafrán y el azafrán te aporta aquí por momentos una sensación picante mínima mínima eso sí esos matices de cuero si eso es lo que vas a sentir y por ahí puedes decir que es algo alquitranado también entonces el azafrán es quien domina el inicio aquí como nota la lavanda realmente está como un actor secundario el inicio muy poco y la mandarina casi imperceptible por ahí puede sentir mínimamente algún dulce pero es mínimo de ahí a medida que va pasando los minutos 67 minutos el geranio intenta juntarse con la lavanda para que esa nota florales apacigüe en ese inicio porque tiene un inicio potente se siente con buena proyección también realmente puede no gustar a muchos si no tienes costumbre de notas acueradas entonces este perfume no es para ti tienes que tener costumbre de notas acueradas fuertes orientales entonces intentan apaciguarlo no lo logran al principio eso sí y el cedro también empieza a hacer su trabajo se siente por ahí un poco amaderado por momentos leñoso todavía intentando ingresar esas notas amaderadas pero después a los 30 a 35 minutos aproximadamente aquí es donde el aroma va mejorando esa sensación de ese cuero alquitrán que puede ser desagradable se va mejorando con las notas florales empiezan un poquito a hacer presencia equilibrarlo y se hace el aroma más versátil entonces desde un inicio se siente sintético fuerte va mejorando pero hacia la media hora todavía en todo entonces este perfume ellos dicen que es unicet pero realmente yo no lo veo usando una mujer este aroma mi opinión netamente varonil sin embargo pues la presentación juega un poco con eso ya hacia las dos o tres horas el aroma pasa por una fase herbácea se siente algo herbáceo se siente por ahí resinoso aparece una nota ambarada pero mínima también juega un poquito el dulce pero es realmente un actor muy secundario entonces es un perfume que pasa por una fase de cuero leñoso ahumado la nota floral por ahí juega un poquito durante un breve tiempo y resinoso también entonces como idea nos yo creo que ellos intentan demostrar cómo puede proyectarse el cuero en este perfume como cómo hacer sentir el cuero porque es lo primero que se te viene a la mente y creo que no está mal el perfume si bien es cierto empieza bastante sintético creo que mejora y por 27 euros teniendo en cuenta la presentación que tiene dura con cuatro atomizaciones fácilmente entre ocho o nueve horas no es un mal perfume si te gustan los aromas fuertes orientales acuerados entonces este perfume va a ser de tu tipo es un perfume realmente maduro también otoño invierno y para esas salidas que van a esos bar entre amigos así donde la gente se toma su cerveza fuma este es un aroma que encaja bien en el secado quizás después de tres cuatro horas aproximadamente se hace más versátil lo podría usar en una salida ya quizás más amigable más amistosa pero realmente yo creo que más su entorno sería para ese tipo de salidas hacia los bares bueno quería presentar este perfume porque es barato y la presentación ni qué decirlo me parece atractivo bien así que vale la pena testearlo si te gusta ese tipo de aromas fuertes acuerados incensados ahumados así que buen precio proyección performance en piel bueno totalmente en ese sentido puede no gustar definitivamente así que les recomiendo testearlo y ya esta semana voy a subir rápidamente un vídeo corto también la presentación de un perfume de armas de armas y el día domingo el sábado estaré haciendo la reseña ese perfume así que nos vemos en esta semana nuevamente hasta pronto